Más temas electorales de visita en el Senado de la República. El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, dijo que existen condiciones de paz para realizar la elección del próximo domingo en que se elegirá una senaduría por esta entidad federativa. Estamos muy bien en nuestra entidad, con las fuerzas de seguridad, trabajando desde la mesa de seguridad todos los días, con el ejército, con la marina, con la Guardia Nacional y ahora con la Guardia Estatal, que está recientemente constituida en el Estado con una vocación de derechos humanos, de servir a la gente y está completamente garantizada la seguridad para este próximo domingo.